Para mí el Caribe es mendozino, le faltan las palmenas de abajo. Por Dios, el paisaje a mi alrededor, esto es hermoso. Miren lo que es esta agua, gente. Una cosa, yo pensé que iba a estar más fría, pero no. Bueno, ahora está contra el luz, pero aquel lado está la precordillera. Del otro lado, atrás de todo eso, ya está la cordillera. Y el Cerro Concagua es muy cerca de acá. Este es un pique de contención, es relativamente nuevo, tiene unos 25 años. Y este es el agua que abastece a la población del Gran Mendoza. No está permitido la embarcación a motor. Claro, eso es súper importante. Acá se hacen todas las actividades que son aeronáuticas, podríamos decir. De acuáticas. O acuáticas.